Aprovecho esta oportunidad para agradecerle la generosidad de este espacio y también para mandarle un saludo a todos los vecinos de Salto, de parte de los vecinos de Arrecife, por esta situación complicada que han tenido que pasar. Más allá de eso, los queremos invitar, porque como dicen, la vida continúa, y los queremos invitar a, como usted bien ha dicho, a la segunda fiesta artesanal del Lechón, que va a ocurrir el lunes primero de mayo, en Arrecife, va a ser un directo del productor al consumidor, esta fiesta se origina en un grupo de productores rurales, nucleados en el INTA, que el año pasado querían ubicar su producción, ganar en lo que es valor agregado, y se plantearon llegar directamente al consumidor. Así que el año pasado ya lo organizamos en conjunto con la municipalidad, y este año estamos mucho mejor preparados, con más experiencia, y la verdad queremos que nuestros amigos y vecinos de Arrecife, que ven el canal de Salto, y también nuestros amigos de Salto, se acerquen, van a hacer un lechón hecho a la leña, va a estar hecho al asador, realmente también va a haber shows musicales, de folclore, va a haber destrezas equinas, y también va a haber artesanos, o sea, también estamos viendo que si Dios quiere, el clima nos va a acompañar, hablan de 22 grados de máxima, y es especial. Y realmente, bueno, un grupo de asadores, como seguramente ustedes también tienen acá, experimentados, así que no le van a errar, y con precios razonables y económicos, dada la situación en general que estamos viviendo, y que la idea que queremos es que esta fiesta de a poco cada vez crezca más. El año pasado era la primera vez que lo hacíamos, y nos tomó por sorpresa, vinieron 4.000 personas que prácticamente agotaron, casi diría rápidamente, los lechones. Así que este año hemos casi triplicado el número de lechones disponibles, así que estamos confiados, y realmente nos encantaría que nos visiten.